¿Qué nos pasó? ¿En qué terminó? ¿Por qué dan las sombras que se mueren cuando comen el sol? Te lo advertí Corriamos el riesgo Pero el corazón no sabe de mentiras, solo sabe amar ¿Qué nos pasó? En el camino Por todos tus sitios Tratando de recoger mis pasos para comprender Que fuimos lugares, momentos e historias Pues somos testigos de cómo lo nuestro desaparece ¿Qué hicimos mal? Dime ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal? Para que estos paisajes que me hablaban de ti ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal? ¿Cuál no sabes? ¿Claro me sustentó en tu Norway? ¿A любos vecinos? Ayer caminé por todos tus sitios Tratando de recoger mis pasos para comprender ¿Qué hicimos mal? Dime qué hicimos mal Nos falta el valor de mirarnos los ojos y volvernos a amar ¿Qué hicimos mal? Dime qué hicimos mal Para que estos paisajes que me hablaban de ti Ya no luzcan igual ¿Qué hicimos mal? Dime qué hicimos mal Que estos paisajes que me hablaban de ti Ya no luzcan igual Dime qué hicimos mal